Baja California es uno de los estados más afectados por enfermedades crónico-degenerativas. En el 2013, entre Tijuana, Tecate y Rosarito, se atendieron 10.000 pacientes en tratamiento de hipertensión, 6.000 en tratamiento de diabetes, 2.500 personas con displipidemia y 3.000 personas con obesidad. Las enfermedades de este tipo son generadas por factores de riesgo. Los factores de riesgo son la diabetes, la hipertensión arterial, la aterosclerosis, el tabaquismo, el ácido úrico elevado, la vida sedentaria, el estrés familiar, estrés laboral, factores de tipo hereditario, familiares. En fin, hay una serie de factores que son los que condicionan y proceden a enfermar a la persona. Todas estas enfermedades son factores de riesgo para sufrir un evento coronario, llámese infarto o derrame cerebral. Tan solo entre Rosarito, Tecate y Tijuana y C-Salud registra alrededor de 150 pacientes nuevos al mes con estas enfermedades. Cuando se conjuntan muchos factores de riesgo, la persona tiene un evento cardiovascular, que puede ser un infarto o una embolia, una trombosis cerebral o un hemorragia cerebral, que son las consecuencias más graves de esta situación. Que tiene un alto grado de mortalidad. Para C-Salud, estas enfermedades son causa de preocupación y necesario trabajar en la prevención. Pues van de la mano. Por lo general, el paciente diabético se vuelve hipertenso a corto plazo. Son padecimientos que son realmente muy semejantes en la incidencia. Aquí en este estado, pues te digo, es una situación demasiado frecuente y común. Para las Californias, Alejandro Sevilla.